El coleccionista de escarabajos De Arthur Conan Doyle ¿Algún hecho curioso? Dijo el doctor. Pues sí, amigos míos, les voy a contar uno curiosísimo que me ocurrió a mí. No creo que vuelva a ocurrirme otro como aquel, porque iría contra todas las leyes de la probabilidad, el que un hombre pasase en su vida, por dos experimentos de esa índole. Pueden ustedes creerme o no, pero la verdad es que el hecho ocurrió tal y como voy a contárselo. Acababa yo de obtener mi diploma de médico, pero aún no había empezado a ejercer mi carrera, y vivía en unas habitaciones de Gower Street. Desde entonces hasta ahora, se ha cambiado la numeración de esta calle, pero en aquel entonces, la casa donde yo vivía, era la única que tenía un mirador en todo el lado izquierdo de la misma. Conforme se avanza por ella desde la estación de ferrocarril metropolitano. La dueña de la casa era una viuda de apellido Machison, y tenía de inquilinos a tres estudiantes de medicina y a un ingeniero. Yo vivía en la habitación del último piso, que era la más barata, aunque por barata que fuese, resultaba cara para lo que yo podía gastar. Mis escasos fondos se iban esfumando, y a cada semana que transcurría, resultaba para mí, más indispensable el encontrar algo en que trabajar. Sin embargo, andaba reacio a dedicarme a la medicina general, porque mis aficiones me empujaban hacia el terreno científico, y de un modo especial hacia la zoología, por la que había sentido siempre una gran debilidad. Ya casi me daba por vencido, y estaba resignado a ser durante toda mi vida un mal medicucho, cuando mis tentativas acabaron de la manera más extraordinaria. Compré una mañana el estándar, y me puse a repasar sus columnas. Venía casi falto de noticias, y ya estaba a punto de tirar a un lado el periódico, cuando descubrí un anuncio en la cabecera de la columna de ofertas de empleo. Estaba redactado de la siguiente forma. Se necesitan por uno o varios días los servicios de un médico. Es esencial que sea hombre de fuerte contextura física, nervios firmes, y carácter resuelto. Se exige que sea entomólogo, prefiriéndose la especialidad de los coleópteros. Presentarse personalmente en 77B, Brock Street. Antes de las 12 del día de hoy. Pues bien, he dicho que yo era aficionadísimo a la zoología. De todas las ramas de esta ciencia, la que mayores atractivos tenía para mí, era la que se refiere a los insectos, y entre todos los insectos, la especie con la que yo estaba más familiarizado, era la de los escarabajos. Son muchos los coleccionistas de mariposas. Además, en nuestras islas, los escarabajos son de mayor variedad de tipos y más accesibles que las mariposas. Era esto lo que me había atraído su estudio, y llegué a tener una colección de varios centenares de distintas variedades de escarabajos. Por lo que se refiere a las demás exigencias del anuncio, yo estaba seguro de mis nervios, y había salido triunfador en la especialidad de lanzamiento de peso en una competición deportiva, entre el personal de los distintos hospitales. Evidentemente, yo era el hombre indicado para ocupar aquella vacante. Antes de que hubiesen transcurrido cinco minutos de mi lectura del anuncio, me había metido ya en un coche de alquiler, y marchaba en la dirección de Brock Street. Dentro del coche, iba yo dándole vueltas en la cabeza al asunto, y trataba de adivinar qué clase de ocupación sería la que requería unas cualidades tan curiosas. Fortaleza física, resolución, conocimientos médicos y especialización en el estudio de escarabajos. ¿Qué relación podía existir, entre requisitos tan dispares? Se daba, además, el detalle descorazonador de que no se trataba de un empleo permanente, sino que podía terminar de un día a otro, según lo declaraba el anuncio. Cuántas más vueltas le daba, menos claro lo veía. Pero, al final de mis meditaciones, siempre volvía a la realidad insoslayable, de que nada tenía que perder, fuese aquello lo que fuese, estando como estaba a punto de quedarme sin fondos. Yo estaba preparado para cualquier aventura, por muy peligrosa que fuese, con tal de que pudiera meterme en el bolsillo algunos soberanos, ganados honradamente. El miedo a fracasar, sólo cabe en quien tiene que pagar por su fracaso, pero a mí, ningún fracaso podía hacerme pagar, porque no tenía dinero con qué hacerlo. Era como el jugador que se ha quedado sin blanca, y al que se permite probar suerte en otra jugada. La casa del número 77B de Brook Street era una de esas construcciones desaseadas pero imponentes, de color oscuro y fachada lisa, con el aspecto de gran respetabilidad y de cosa maciza, característico de los constructores del periodo de los Jourjas. Al apearme del coche, salía por la puerta un joven, que se alejó con paso rápido calle abajo. Observé que al cruzarse conmigo, clavó en mí, una mirada escrutadora y algo malévola. Tomé ese incidente como buen augurio, porque su aspecto era el de un solicitante que no ha sido aceptado, y si mi presencia allí le molestaba, eso quería decir que la vacante no estaba todavía cubierta. Subí muy esperanzado los anchos escalones de la escalinata exterior, y di unos golpes con la maciza aldaba. Abrió la puerta a un lacayo de peluca y librea. Evidentemente, iba a tener que tratar con personas ricas y elegantes. —Usted dirá, señor —dijo el lacayo. —He venido por el anuncio de... —Perfectamente, señor —me interrumpió el lacayo. —Lord Lynchmer lo recibirá inmediatamente en el despacho. —Lord Lynchmer. Tuve una vaga sensación de haber oído aquel nombre, pero no recordaba de momento nada que tuviese relación con él. Seguí al lacayo, y éste me llevó a una habitación amplia y llena de estanterías de libros, en la que estaba sentado, detrás de una mesa escritorio, un hombre pequeño, de cara simpática, completamente afeitada y expresiva, y cabello largo entrecano, peinado hacia atrás desde la frente. Me miró de arriba a abajo, con mirada aguda y penetrante, teniendo en su mano derecha la tarjeta que el lacayo le había entregado. Luego se sonrió con simpatía, y tuve la sensación de que yo reunía, por lo menos, las cualidades externas que se requerían. —De modo, Dr. Hamilton, ¿qué tiene usted por lo referente al anuncio, verdad? —Me preguntó. —Sí, señor, respondí. —¿Reúne usted las condiciones que en él se exigen? —Creo reunirlas. —Es usted hombre fuerte, por lo menos, dale su aspecto. —Creo que soy de alguna fortaleza. —¿Y además, resuelto? —Así lo creo. —¿Sabe usted, por experiencia, lo que significa el verse expuesto a un peligro inminente? —No, no creo haber pasado nunca por esa situación. —Pero, ¿tiene usted fe en que actuaría con rapidez y serenidad, en caso necesario? —Sí, yo también lo creo, dijo mi interlocutor, mirándome con satisfacción. —Y mi confianza en usted es mayor, porque no ha mostrado la pretensión de estar seguro de cómo se conduciría, en una situación que no conoce por experiencia. —Saco la impresión de que en cuanto a cualidades personales, es usted precisamente el hombre que busco. —Aclarado esto, podemos pasar a lo siguiente. —¿Y qué es lo siguiente? —Inquirí, un poco inquieto. —El que usted me hable de escarabajos, respondió. —Le miré para ver si bromeaba, pero, muy al contrario, había adelantado el busto, y me miraba con expresión de ansiedad en los ojos. —Me estoy temiendo que no sepa usted nada de escarabajos, exclamó. —Todo lo contrario, señor, porque ese es el único tema científico, acerca del cual creo tener algunos conocimientos. —Sus palabras me producen verdadero júbilo. —Por favor, hábleme algo de escarabajos. —Le hablé. —No tengo la pretensión de haber dicho ninguna cosa original en la materia, pero sí que le tracé un somero boceto de las características del escarabajo, enumerando las especies más corrientes, y haciendo algunas alusiones a los ejemplares de mi pequeña colección y al artículo sobre escarabajos enterradores que yo había publicado en el diario de la ciencia entomológica. —Lord Lynchmer exclamó. —¿Pero cómo? —¿También coleccionista? —¿Debo entender qué se dedica personalmente a coleccionar? —Sólo ante aquella perspectiva le brillaban los ojos de placer. —Es usted, sin duda alguna, el único hombre de todo Londres que reúne las condiciones que yo buscaba. Me imaginé que entre cinco millones de personas tenía por fuerza que existir un hombre de esas características, pero la dificultad estaba en encontrarlo. Me considero extraordinariamente afortunado con haberme puesto en contacto con usted. Golpeó un gón que había encima de la mesa y acudió en la calle. —Diga usted a Lady Rosser que tenga la amabilidad de acercarse hasta aquí, dijo su señoría, y a los pocos momentos entró en el despacho la dama en cuestión. Era de baja estatura, edad mediana, y de aspecto muy parecido al de Lord Lynchmer, porque sus facciones eran igualmente rápidas y expresivas, y también sus cabellos eran grises. Sin embargo, la expresión de ansiedad que yo había notado en las facciones del caballero era mucho más marcada en las de la mujer. Se diría que algún gran dolor había proyectado su sombra sobre aquellas facciones. Cuando Lord Lynchmer hizo mi presentación, ella me miró cara a cara, y entonces descubrí, con sorpresa dolorosa, que tenía encima de la ceja del lado derecho, una cicatriz recubierta parcialmente con un parche, pero vi, a pesar de todo, que se trataba de una herida importante y reciente. Lord Lynchmer dijo, «Evelyn, el Dr. Hamilton es el hombre que necesitamos. Se dedica ya a coleccionar escarabajos, y lleva escritos algunos artículos acerca de ese tema. ¿De verdad?» exclamó Lady Rosseter. «Entonces usted ha tenido que oír hablar de mi esposo. Quien sepa algo de escarabajos, no puede menos de saber quién es Sir Thomas Rosseter. Por primera vez, vi que penetraba un pequeñísimo rayo de luz en aquel asunto tan oscuro. Ahora sí que había encontrado una relación entre esta familia y los escarabajos, porque Sir Thomas Rosseter estaba considerado como la mayor autoridad mundial acerca del tema. Había dedicado toda su vida al estudio del mismo, y había escrito una obra que lo agotaba por completo. Me apresuré a dar a Lady Rosseter la seguridad de que yo la había leído, y que la apreciaba en todo su valor. «¿Ha tratado usted personalmente a mi marido?» preguntó ella. «No, no lo he tratado personalmente», contesté. «Pues lo tratará usted», dijo resueltamente Lord Lynchmer. La dama estaba de pie a un lado de la mesa, y apoyó su mano en el hombro de Lord Lynchmer. Cuando vi sus dos caras juntas, comprendí claramente que eran hermano y hermana. ¿Estás verdaderamente dispuesto a ello, Charles? Es un acto de generosidad el tuyo, pero que me llena de temor, le temblaba la voz por efecto de sus recelos, y me pareció que también el hermano estaba conmovido, aunque hacía grandes esfuerzos por ocultarlo. «Sí, querida, este es un asunto arreglado y decidido. En realidad, yo no veo otro recurso posible». «Sí que hay uno, y está muy claro», dijo la mujer. «No, Evelyn, yo no te abandonaré jamás. Todo saldrá bien, confía en mí». Saldrá bien, y parece como que la mano de la Providencia, es la que ha puesto en nuestras manos un instrumento tan perfecto. Mi posición era embarazosa, porque me di cuenta de que ellos se habían olvidado por un instante de que yo estaba allí. Pero Lord Lynchmer volvió súbitamente a ocuparse de mí y de mi trabajo en perspectiva. «Dr. Hamilton, lo que yo necesito de usted, es que se ponga por completo a mi disposición. Deseo que me acompañe en una breve excursión, que durante la misma permanezca siempre a mi lado, y que me prometa hacer, sin entrar en preguntas, lo que yo le pida, por muy disparatado que le parezca. Eso es mucho pedir», dije. «Por desgracia, no me es posible concretar más, porque ni yo mismo sé el giro que pueden tomar las cosas. Puede usted, sin embargo, tener la seguridad de que no le será pedido nada que repugne a su conciencia, le aseguro, además, que, una vez terminado el asunto, se sentirá orgulloso de haber contribuido a una obra tan buena». «Si todo termina con felicidad», dijo la dama. «Eso es, si todo termina con felicidad», repitió su señoría. «¿Y cuál es la remuneración?», pregunté yo. «Veinte libras diarias». Quedé atónito ante aquella cifra y seguramente exterioricé mi sorpresa en la expresión de mi cara». Lord Lynchmer prosiguió. «Ya se fijaría, cuando leyó el anuncio, en que se exige una combinación de cualidades poco frecuente, y ese hecho merece una elevada recompensa. Tampoco le oculto, que sus obligaciones quizá resulten difíciles y hasta peligrosas. Además, quizá el trabajo no dure más de uno o dos días. Dios lo quiera», suspiró su hermana. «¿Podemos, pues, contar con su colaboración, Dr. Hamilton?» «Sin género alguno de duda», le contesté. «Sólo queda ya, que me explique cuáles son mis obligaciones. La primera de todas será que usted regrese a su casa, y que disponga todo lo que crea necesitar para una breve excursión fuera de Londres. Saldremos juntos de la estación de Paddington, a las tres cuarenta de esta tarde». «¿Vamos lejos?» Pregunté. «Llegaremos a Panbourne», respondió Lord Lynchmer. «Se reunirá usted conmigo a las tres treinta, en el kiosco de libros de la estación. Yo tendré ya sacados los billetes. Adiós, Dr. Hamilton». Ahora que lo pienso, hay dos cosas que me alegraría muchísimo que trajese usted, si es que las tiene. Una, su estuche para coleccionar escarabajos, y la otra, un bastón, cuanto más pesado, mejor. Ya se imaginarán ustedes, que tuve tema abundante en qué pensar, desde que me retiré de Brook Street, hasta que salí de casa para reunirme con Lord Lynchmer, en la estación de Paddington. Todo aquel fantástico asunto, se combinaba y se volvía a combinar de mil formas caleidoscópicas dentro de mi cerebro, hasta que ideé una docena de explicaciones, a cual más grotescamente improbable. Pero es que tenía el convencimiento, de que también la verdad suele estar a veces en algo grotescamente improbable. Renuncié, por último, a todo intento de encontrar una solución, y me conformé con cumplir estrictamente las instrucciones que había recibido. Cuando Lord Lynchmer llegó al kiosco de libros de la estación de Paddington, ya estaba yo allí, esperándole con mi maletín, mi estuche de ejemplares y un pesado bastón. Lord Lynchmer era más pequeño todavía de lo que me había parecido, frágil y delgaducho, y daba pruebas de estar más nervioso que por la mañana. Se cubría con un gabán de viaje, grueso y largo, y me fijé en que llevaba también en la mano un grueso bastón. —He sacado ya los billetes —dijo, avanzando delante de mí, por el andén. —Este es nuestro tren. —Hice reservar un coche, porque tengo un interés grandísimo en hacerle comprender bien una o dos cosas. Sin embargo, todo lo que él quería hacerme comprender, bien podía decirse con una sola frase, porque se limitaba a recordarme que yo iba como protector suyo, y que bajo ninguna consideración, tenía que apartarme un solo instante de su lado. Me lo repitió una y otra vez, cuando llegábamos ya al final de nuestro viaje, y lo hizo con una insistencia que demostraba a las claras que su sistema nervioso se había derrumbado. —Sí, Dr. Hamilton, estoy nervioso —dijo al fin, en respuesta a la mirada mía, más que a mis palabras. He sido siempre un hombre tímido, y mi timidez nace de lo endeble de mi salud física. Pero el temple de mi alma es bueno, y soy capaz de decidirme hacer frente a peligros, ante los que otras personas menos nerviosas retrocederían. Esto que hago ahora, no me obliga a nadie a hacerlo, me lo impone únicamente un sentimiento del deber, y sin embargo, supone, sin género de duda, correr un grave riesgo. Si las cosas se tuercen, tendré buenos méritos para pretender el título de mártir. Aquella serie interminable de acertijos, era ya excesiva para mí. Creí que estaba obligado a ponerle término, y dije. Yo creo, señor, que sería con mucho preferible, el que usted confiase por completo en mí. Me resulta imposible actuar con eficacia, desconociendo las finalidades que perseguimos, y no sabiendo siquiera a dónde vamos. En cuanto a lo de a dónde vamos, no es preciso andarse con misterios, dijo. Nos dirigimos a Delamere Court, casa residencial de Sir Thomas Rositer, con cuya obra está usted tan familiarizado. En cuanto a la finalidad concreta de nuestra visita, no creo, Dr. Hamilton, que se adelante nada, estando las cosas en la etapa en que se encuentran, con que yo me confíe totalmente a usted. Sí, puedo decirle, que actuamos, y digo actuamos, porque mi hermana, Lady Rositer, está de acuerdo conmigo, con la única finalidad de impedir que se produzca un escándalo de familia. Ya comprenderá, pues, que han de reacio a dar explicaciones, que no son absolutamente indispensables. La situación sería distinta, Dr. Hamilton, si yo le pidiese su consejo. Tal como se encuentran las cosas, sólo requiero su colaboración activa, y yo le haré comprender de vez en cuando, cuál es la mejor manera de que usted colabore. No quedaba más por decir, y aunque una persona pobre puede pasar por muchas cosas, cuando se le pagan veinte libras diarias, me pareció, no obstante, que la actitud de Lord Lynchmer con respecto a mí, era bastante mezquina. Él, pretendía hacer de mí, un instrumento pasivo, algo así como el pesado bastón que llevaba en la mano. Sin embargo, yo comprendía que, dado su carácter emotivo, le tenía que resultar odioso cualquier escándalo, y me dije para mis adentros, que sólo me haría sus confidencias, cuando ya no tuviese otro remedio. Tenía, pues, que confiar yo en mis ojos y oídos, para la solución del misterio, aunque estaba seguro de que mi confianza en ellos no sería vana. De la Mer Court está situado a cinco millas largas de la estación de Pank Bowen, y cubrimos la distancia en un carricoche abierto. Durante el trayecto, Lord Lynchmer permaneció profundamente abstraído, y no despegó los labios, hasta que ya estábamos próximos a nuestro punto de destino. Si habló, fue para darme un dato que me sorprendió. Quizá no sepa que yo también soy médico, como usted, me dijo. En efecto, Señor, no lo sabía, repuse yo, algo sorprendido. Pues, sí, saqué el título allá en mi primera juventud, cuando se interponían varias personas vivas en mi camino hacia mi aristocrático título. No tuve necesidad de practicar la profesión, pero he podido comprobar que el conocimiento de la medicina es cosa útil. Nunca he lamentado los años que consagré al estudio de la carrera de médico. Ya estamos en la puerta exterior de Dallamore Court. Habíamos entrado por entre dos altas columnas, coronadas de monstruos heráldicos, que se alzaban a uno y otro lado de la entrada de una gran avenida serpenteante. Distinguí, por encima de los arbustos de laurel y de los rododendros, un palacio ancho y con muchos tejados triangulares, recubierto de yedra, y con la tonalidad cálida, estimulante y suave, del viejo ladrillo de fachada. Estaba todavía contemplando absorto de admiración, aquella mansión encantadora, cuando mi acompañante me tironeó nerviosamente de la manga, y cuchicheó. Ahí tenemos a Sir Thomas. Por favor, hable todo cuanto pueda de escarabajos. Por una abertura del seto de arbustos de laurel había surgido un hombre alto, enjuto, curiosamente anguloso y huesudo. Empuñaba un pequeño rastrillo, y sus manos estaban revestidas de guantes de jardinero. Un sombrero gris de anchas alas, proyectaba sombras sobre su cara, pero me pareció ésta de una extraordinaria austeridad, con barba rala y facciones ásperas e irregulares. El carricoche se detuvo, y Lord Lynchmer saltó a tierra, exclamando cordialmente. —¿Qué tal vamos, mi querido Thomas? —Pero la cordialidad no era en modo alguno recíproca. El propietario de la finca me miró fijamente, por encima del hombro de su cuñado, y yo pude captar algunas frases sueltas, como, deseos bien conocidos, odio a la gente extraña, entremetimiento injustificable, totalmente inexplicable. Farfullaron entre ellos una explicación, y luego se acercaron juntos al cochecillo. —Entonces Lord Lynchmer hizo las presentaciones. —Permítame que le presente a Sir Thomas Rossiter, Dr. Hamilton. Ya verá usted cómo ambos tienen una fuerte coincidencia de aficiones. Contesté con una inclinación. Sir Thomas permanecía erguido y rígido, mirándome con severidad, por debajo de la ancha ala de su sombrero. Luego dijo. —Lord Lynchmer me informa que entiende usted algo de escarabajos. —¿Qué es lo que usted sabe de esos animales? —Sé lo que he aprendido de su libro acerca de los coleópteros, Sir Thomas, le contesté. —Cíteme los nombres de las especies más conocidas, del escarabajo sagrado británico, me dijo. —Yo no esperaba haberme sometido a un examen, pero estaba, por suerte, preparado para sufrirlo. Pareció que mis contestaciones le agradaron, porque se suavizó la severidad de sus facciones, y me dijo. —Por lo que veo, ha sacado usted algún provecho de la lectura de mi libro, señor. Me resulta cosa rara, el tener ocasión de hablar con una persona que se interesa de una manera inteligente en esta clase de temas. Las gentes saben encontrar tiempo para insignificancias, como el deporte o la vida de sociedad, y sin embargo, pasan por alto a los escarabajos. Le aseguro que la mayor parte de los imbéciles que viven en esta región, no sospechan siquiera que yo haya escrito en mi vida un libro, yo, el primero que ha descrito jamás la función de los élitros. Me alegro de conocerle, señor, y no dudo de que podré mostrarle algunos ejemplares que le interesarán. Subió al coche, y vino con nosotros hasta la casa, explicándome algunas investigaciones realizadas últimamente por él acerca de la anatomía de un tipo raro de escarabajo. He dicho ya que Sir Thomas Rossiter llevaba en la cabeza un ancho sombrero, echado hacia delante. Al entrar en el vestíbulo se descubrió, y me di cuenta en el acto de una característica singular, que el sombrero me había ocultado. Su frente, naturalmente alta, y que lo parecía más aún, debido al entrante que formaban sus cabellos, estaba en un estado de continuo movimiento. Debido a alguna enfermedad nerviosa, los músculos se mantenían en un espasmo constante, que en ocasiones se exteriorizaba únicamente con una ligera contracción, y otras con un curioso movimiento rotativo, distinto de todo cuanto yo había visto en mi vida. Esa particularidad quedó sumamente visible cuando se volvió hacia nosotros, después de entrar en su despacho, y chocaba todavía más por contraste con sus ojos duros, fijos, que miraban por debajo de aquellas cejas palpitantes. —Lamento que Lady Rossiter no se encuentre aquí, para ayudarme a ser grata su estancia, dijo. —A propósito, Charles, ¿dijo Evelyn algo acerca de la fecha de su regreso? —Desea permanecer todavía en Londres algunos días más, contestó Lord Lenschmer. —Ya sabes que los deberes sociales de la señora se acumulan cuando permanecen ausentes en provincias algún tiempo. Mi hermana tiene en la actualidad muchas viejas amistades en Londres. Bien, ella es muy dueña de su persona, y yo no desearía alterar sus proyectos, pero me alegraré de verla otra vez por aquí, porque me siento muy solo sin su compañía. Esos fueron mis temores, y eso ha sido en parte lo que me ha hecho venir. Mi joven amigo, el Dr. Hamilton, se interesa tanto en el tema que tú has llegado a dominar, que me pareció que no tendrías inconveniente en que me acompañase. —Llevo una vida retirada, Dr. Hamilton, y cada vez es mayor mi aversión a ver gente extraña, contestó el dueño de la casa. A veces, se me ocurre pensar que ya mis nervios van flaqueando. Los viajes que en mi juventud hice para reunir ejemplares de escarabajos me obligaron a visitar muchos países insanos y en los que reina la malaria. Sin embargo, siempre recibo con agrado a un hermano en aficiones coleopteristas como es usted, y veré con placer que examine usted mi colección. Sin exageración alguna, creo que puedo calificarla de la más completa que hay en Europa. Lo era, sin duda. Disponía de un inmenso armario de roble, dividido en estrechos cajones, y allí, cuidadosamente clasificados y etiquetados, había escarabajos procedentes de todos los rincones de la tierra, negros, pardos, azules, verdes y moteados. De vez en cuando, a medida que pasaba su mano por encima de filas y más filas de insectos ensartados, echaba mano a algún ejemplar raro, y manejándolo con el mismo cuidado y reverencia que si se tratase de una reliquia preciosa, se extendía en explicaciones acerca de sus características y de las circunstancias en que llegó a su poder. Evidentemente, era cosa extraordinaria para él tropezar con un oyente que le escuchase con simpatía, y habló hasta que el crepúsculo primaveral se cerró, convirtiéndose en noche, y el gón anunció que era hora de vestirse para ir a la mesa. Lord Lynchmer no dijo nada en todo ese tiempo, pero permaneció al lado de su hermano político, y yo lo sorprendí, dirigiendo constantemente miradas rápidas, curiosas y escrutadoras a la cara de éste. Sus propias facciones delataban una fuerte emoción, que a veces era de recelo, otras de simpatía, y otras de expectación. Me pareció que yo las leía una después de otra. Estaba seguro de que Lord Lynchmer temía y esperaba algo, pero no me imaginaba que pudiera ser. La velada transcurrió tranquila pero agradable, y yo habría estado por completo a mis anchas, a no ser porque percibía una constante tensión de ánimo en Lord Lynchmer. En cuanto al dueño de la casa, me pareció que ganaba en aprecio dándose a conocer. Hablaba siempre con cariño de su esposa ausente, y también de su hijito, al que habían enviado hacía poco al colegio. Dijo que la casa no parecía la misma, faltando ellos. Los días le habrían sido insoportables si no hubiera podido dedicarse a sus estudios científicos, ahora que estaba solo. De sobremesa, pasamos algún tiempo en el salón de yares, fumando, y por último nos acostamos a una hora temprana. Solo entonces y por primera vez, cruzó por mi imaginación la sospecha de que Lord Lynchmer era un lunático. Una vez que el dueño de la casa se hubo retirado, Lord Lynchmer se metió en mi dormitorio, y me dijo en voz baja, y hablando precipitadamente. Doctor, es preciso que venga conmigo. Tendrá que pasar la noche en mi dormitorio. ¿Qué significa eso? Pregunte sorprendido. Prefiero no explicárselo, pero le diré que esta es una de sus obligaciones. Mi habitación está aquí al lado, y podrá volver a la suya, antes de que el criado venga por la mañana a despertarlo. ¿Pero por qué es preciso hacer eso? Pregunté. Porque me pone nervioso el quedarme solo, me contestó. Ahí tiene usted cuál es el motivo, ya que exige conocerlo. Aquello me pareció una locura, pero el argumento de aquellas veinte libras se sobreponía a muchas objeciones. Le seguía su habitación, y ya en ella, le dije. Bueno, pero en esta habitación solo hay una cama. Porque solo uno de nosotros ha de acostarse en ella, me contestó. ¿Y el otro? Debe permanecer de sentinela. ¿Por qué? Exclamé yo. Cualquiera diría que espera una agresión. Quizá la espero, dijo él. En tal caso, ¿por qué no cerrar la puerta? Es que quizá quiero ser agredido. Aquello parecía cada vez más una locura. Sin embargo, no me quedaba otro recurso que ceder y someterme. Me encogí de hombros, y me senté en el sillón junto a la chimenea apagada, preguntando con desagrado. ¿De modo, pues, qué debo permanecer de vigilante? Dividiremos la noche en dos guardias, dijo Lord Langemore. Si usted vigila hasta las dos de la madrugada, yo montaré la guardia el resto de la noche. Perfectamente, acordé. Pues entonces, despiérteme a las dos. Así lo haré. Manténgase con el oído bien atento, y en cuanto escuche usted algún ruido, despiérteme en el acto. En el acto, repito. Puede estar seguro de que así lo haré, dije yo, procurando adoptar una actitud lo más solemne posible. Y por lo que más quiera, no se duerma, me dijo mi acompañante. Acto seguido, despojándose únicamente de su smoking, se cubrió con la colcha, y se dispuso a pasar la noche. Pasé unas horas de vigilia melancólica, tanto más melancólica, cuanto que estaba convencido de que aquello era una estupidez. Me era imposible comprender, por qué diablos Lord Langemore no cerraba la puerta de su dormitorio, y se protegía de ese modo contra todo peligro, suponiendo que, por la razón que fuese, tenía motivos para recelar que estaba expuesto alguno, dentro de la casa de Sir Thomas Rossiter. Su explicación, de que quizá lo que deseaba era ser agredido, resultaba absurda. ¿Por qué podía desear ser agredido? ¿Y quién deseaba que le agrediese? No cabía duda de que Lord Langemore sufría alguna manía extraña, cuya consecuencia era el que yo no descansase durante la noche, por un imbécil pretexto. Pero, por absurdo que aquello fuese, decidí obedecer sus instrucciones al pie de la letra, mientras permaneciese a su servicio. Me senté, pues, junto a la chimenea apagada, y me dediqué a escuchar las sonoras campanadas de un reloj, que debía estar allá en el pasillo, y que sonaba, después de un ligero gargarismo, cada cuarto de hora. Fue una vigilla interminable. Fuera de aquel único reloj, reinaba por la enorme casa un silencio absoluto. Una lámpara pequeña, colocada sobre la mesa que tenía yo junto a mi brazo, proyectaba un círculo de luz alrededor de mi sillón, pero dejaba envueltos en sombra los ángulos de la habitación. Lord Lynchmer, acostado en la cama, respiraba pacíficamente. Sentí envidia de su sueño sosegado, mis párpados pugnaban una y otra vez por cerrarse, pero mi sentido del deber acudía siempre en mi ayuda, y yo me erguía en mi asiento, me frotaba los ojos y me pellizcaba, resuelto a llegar hasta el final de aquella absurda velada. Lo conseguí. Me llegaron desde el pasillo las campanadas de las dos, y apoyé mi mano en el hombro del durmiente. Se sentó instantáneamente en la cama, con una expresión en el rostro del más vivo interés, y me preguntó. —¿Oyó usted algo? —No, señor. —Son las dos, respondí. —Perfectamente. —Montaré yo la guardia. —Puede echarse a dormir. —Me tumbé debajo de la colcha, tal como él lo había hecho, y no tardé en quedarme dormido. Mi último recuerdo fue el de aquel círculo de luz de la lámpara, y en el centro del mismo, la figura pequeña y encogida de Lord Lynchmer, en cuyo rostro observé una expresión de tensa ansiedad. Ignoro el tiempo que dormí, pero un vivo tirón en la manga me despertó súbitamente. La habitación estaba en completa oscuridad, aunque un fuerte olor a petróleo me dio a entender que la habían apagado en aquel mismo instante. —¡Rápido! —Me dijo al oído la voz de Lord Lynchmer. Salté de la cama, y él seguía tirándome del brazo. —¡Colóquese allí enfrente! Cuchicheó, y me arrastró hasta un ángulo de la habitación. —¡Silencio! —¡Escuche! Distinguí claramente, en medio del silencio de la noche, el ruido de alguien que se acercaba por el pasillo. Eran unos pasos sigilosos, furtivos e intermitentes, como de un hombre que se detenía cauteloso, después de cada zancada. A veces, no se oía absolutamente nada durante medio minuto, pero luego, se percibía el roce y el crujido, que anunciaban un nuevo paso hacia adelante. Mi compañero se estremecía de emoción. Su mano, que seguía aferrada a mi manga, temblaba lo mismo que una rama al soplo del viento. —¿Qué es eso? Susurré. —¡Es él! —dijo Lord Lynchmer con voz ahogada. —¿Sir Thomas? —Sí. —¿Y qué pretende? —Silencio. —No haga usted nada hasta que yo se lo diga. En ese instante, percibí que alguien trataba de abrir la puerta. Se oyó un roce muy suave del manillar, y acto seguido, distinguí una rendija estrecha de luz tenue. En el pasillo, había alguna lámpara encendida, y ello bastaba para que desde la oscuridad de nuestra habitación, se distinguiese la parte de fuera. La línea grisácea se fue ensanchando cada vez más, muy poco a poco, muy suavemente, y de pronto, se silueteó sobre ese fondo grisáceo la negra figura de un hombre. Avanzaba encogido y agazapado, produciendo la impresión de ser un enano voluminoso y disforme. La puerta se abrió poco a poco por completo, quedando enmarcada en el centro de la misma aquella figura. Y de pronto, en un segundo, la figura agazapada se hirguió, cruzó la habitación con un salto de felino, y se oyeron tres golpes sordos, producidos con algún objeto pesado, al chocar contra la cama. Me quedé paralizado de asombro, mirando con ojos desorbitados, y sin dar un paso, hasta que me sacudió un grito de socorro lanzado por mi acompañante. La puerta, abierta de par en par, dejaba pasar luz suficiente para que yo distinguiese la silueta de las cosas, y vi al pequeño Lord Lynchmer, sujetando con los brazos por el cuello a su cuñado, aferrado fuertemente a su presa, como si fuera un Bull Terrier que ha hundido los dientes en un delgado galgo escocés. El hombre alto y huesudo, se lanzaba a derecha e izquierda, retorciéndose para lograr hacer presa en su asaltante, pero éste, sujetándolo por detrás, no soltaba su abrazo, aunque los gritos agudos y atemorizados, daban a entender la conciencia que tenía de la desigualdad de aquella lucha. Me precipité en su ayuda, y entre los dos conseguimos derribar al suelo a Sir Thomas, aunque éste me clavó los dientes en el hombro. A pesar de mi juventud, de mi peso y de mis músculos, tuvimos que mantener un forcejeo desesperado, antes de conseguir imponernos a sus frenéticos movimientos. Pero, finalmente, logramos atarle los brazos con el mismo cordón del batín que llevaba. Yo lo sujetaba por las piernas, en tanto que Lord Lynchmer trataba de volver a encender la lámpara. Entonces, oímos pasos de muchos pies en el pasillo, y vimos entrar precipitadamente al mayordomo y a dos lacayos, que acudían alarmados por los gritos. Con su ayuda, no tuvimos mayores dificultades para sujetar a nuestro prisionero, que seguía en el suelo, echando espumarajos por la boca, y lanzando miradas furiosas en torno suyo. Bastaba contemplar aquella cara, para convencerse de que estábamos ante un loco peligroso, y el martillo corto y macizo caído en el suelo junto a la cama, delataba bien a las claras los propósitos asesinos que había traído. No empleemos ninguna violencia. Dijo Lord Lynchmer, cuando poníamos en pie a aquel hombre que aún forcejeaba. Después de esta excitación, entrará en un periodo de aplanamiento. Creo que empieza a volver en sí. Mientras decía esas palabras, las convulsiones empezaron a perder violencia, y el pobre demente dejó caer la cabeza sobre su pecho, como si se hubiese apoderado el sueño de él. Lo llevamos por el pasillo, y lo acostamos en su propia cama, donde quedó inconsciente, y respirando fatigosamente. Lord Lynchmer dijo, os quedaréis dos de vosotros vigilándolo. Y ahora, doctor Hamilton, si tiene la amabilidad de acompañarme a mi habitación, le daré una explicación que quizá demoré demasiado, por mi horror al escándalo. Ocurra lo que ocurra, no tendrá usted jamás motivos de lamentarse, de la parte que ha tomado en la tarea de esta noche. Cuando estuvimos a solas, siguió diciendo. No son necesarias muchas palabras, para poner en claro este caso. Mi pobre cuñado, es uno de los mejores hombres que hay en toda la tierra, un marido amante y un padre afectuoso. Pero, por desgracia, proviene de una familia profundamente afectada de locura. En más de una ocasión, ha tenido arrebatos homicidas, tanto más dolorosos, cuanto que le llevan siempre a atacar, precisamente, a la persona por la que siente un afecto mayor. Hubo que enviar a su hijo al colegio, para ponerlo a salvo de ese peligro, pero después, tuvo lugar la agresión a mi hermana, su esposa, agresión de la que ella se salvó, pero sufriendo heridas que ha podido usted observar, cuando habló con ella en Londres. Compréndame. Mi cuñado no tiene, cuando se encuentra en su sano juicio, la menor noción de lo que ha hecho, y le parecería ridícula cualquier sugerencia que le hiciesen, de que había lastimado, fuese como fuese, a las personas a quienes más tiernamente quiere. Usted sabe ya que una de las características de esa clase de enfermedades, es la imposibilidad absoluta de convencer a quien las padece de que, en efecto, es víctima de ellas. Se imponía, por consiguiente, el que buscásemos la manera de colocar a mi cuñado, en donde no pudiera manchar sus manos con sangre, pero el asunto era muy espinoso. Él es un hombre muy esquivo, que vive muy retirado, y por nada del mundo accedería a consultar con ningún médico. Además, era indispensable, para la finalidad que nos proponíamos, que el médico adquiriese la plena certeza de que este hombre está loco, porque fuera de esos accesos, muy raros, es un hombre tan equilibrado como usted o como yo. Por suerte, antes de que le acometan estos accesos, suele mostrar siempre ciertos síntomas que sirven de aviso, de advertencia de peligro, una cosa providencial que nos indica que estemos en guardia. El síntoma principal suele ser la contracción nerviosa de la frente, que usted mismo ha podido observar. ¿Es ese un fenómeno que aparece siempre, de tres a cuatro días antes de que le acometa el acceso de locura furiosa? En cuanto observó éste de ahora, su mujer se marchó a Londres con un pretexto cualquiera, y se refugió en mi casa de Brock Street. Era misión mía, convencer a un médico de la locura de Sir Thomas, porque sin ese requisito es imposible colocarlo en un lugar, donde no pueda causar daño alguno. El primer problema, consistía en traer a esta casa a un médico. Pensé en el interés que siente mi cuñado por los escarabajos, y en la afición que toma a cuántas personas comparten sus gustos. Por eso puse el anuncio, y tuve la suerte de encontrar en usted al hombre que me hacía falta. Era preciso que ese médico fuese persona de mucha fuerza, porque yo sabía que sólo una agresión asesina podía constituir prueba de locura. Y tenía toda clase de razones, para creer que la agresión se realizaría contra mi persona, porque en sus momentos de lucidez, mi cuñado sentía por mí el más profundo afecto. Creo que la inteligencia de usted, suplirá todo lo restante. Yo no sabía si la agresión se produciría durante la noche, aunque lo creía muy probable, porque en estos casos, lo corriente es que las crisis se presenten en las primeras horas de la mañana. Yo soy hombre muy nervioso, pero no veía otro recurso, para poner la vida de mi hermana a cubierto de este peligro tremendo. Creo que no hará falta que le pregunte, si está usted dispuesto a firmar los documentos en que conste la locura furiosa de mi cuñado. Los firmaré, desde luego, repuse. Pero se necesitan dos firmas. Se olvida usted de que también yo tengo mi diploma de médico, dijo Lord Lenchmere. Los documentos necesarios están ya preparados ahí, en esa mesa, de modo que si usted tiene la bondad de firmarlos ahora mismo, podemos sacar de aquí al enfermo por la mañana. Ahí tienen ustedes, el motivo de mi visita al célebre coleccionista de escarabajos, Sir Thomas Rosseter. Y ahí tienen también, como subí el primer peldaño de la escala del éxito, porque Lady Rosseter y Lord Lenchmere demostraron ser unos amigos fieles y constantes, y no han olvidado jamás como yo le serví, en el momento en que ellos lo necesitaban. Sir Thomas está ya fuera de la casa de salud, y afirman que se ha curado. Sin embargo, sigo pensando que si yo tuviese que pasar otra noche en Delomere Court, me sentiría inclinado a cerrar mi puerta con llave. Fin Caño Ni 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 Gracias por ver el video.